Amigos, soy Ángela Rojas de Turismo DER. Estamos ubicados hoy al frente del templo Nuestra Señora del Carmen. Está ubicado en la inspección de Santandercito, San Antonio, en Tiquendama. Es bien de interés cultural para toda la región que se invito a conocer. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!